Esa noche no está mal Si me quieres arrastrar Sé lo que puedo perder Sé lo que vas a pensar Esa noche no es igual Si me puedes sorprender Para encontrarte bien Para encontrarme bien Llévame A un lugar mejor Ya me estoy cansando Quédate un rato sin hablar Ya me estoy cansando Quédate un rato sin hablar Sin hablar Sin hablar No me digas la verdad Y esta vez puedes mentir No me preguntes quién soy Ni un lugar a dónde ir Yo no voy a preguntar Qué es lo que quieres a mí Nunca tuve una razón Pero nada es porque sí Llévame 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 A un lugar mejor Llévame 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 Sin hablar Sin hablar ¿En qué estaba pensando? Sin hablar No queda nada más que hablar Qué hablar Qué hablar Qué hablar Qué hablar ¡Suscríbete al canal!